anteriormente la cámara de la gopro 8 después le agarro la parte de antigüedad ya empezaron fallos la imagen se congelaba a veces no grababa el viaje sino nada más el sonido o sino que simplemente se apagaba o me congelaba la imagen del vídeo desde el inicio al montarme a la moto se congelaba medio camino entonces tomé la drástica decisión de cambiar y pues una versión más actualizada la gopro 12 tengo dos días de utilizarla el día de ayer hice una prueba grabando el 5k 5k punto 3 a 60 frames para ver la duración y lo que soportará la cámara porque yendo lo mismo que lo que dice lo que diga directamente la gopro ahí obviamente algo ya en físico grabé en 5k y la duración del tiempo de la batería fue de una hora prácticamente una hora exacta un poquito antes un poquito después pero es una hora exacta algo que me gustó mucho es que la cámara no deja morir la batería no deja morir por completo siempre mantiene la carga dentro de la batería la gopro 8 cuando se apagaba se apagaba por completo o sea la batería quedaba cero en esta no cuando yo la fui a encender me presentó un mensaje de puesto ahí de que la sesión se apagó por que se había quedado sin batería una cosa así ahora pongo ahí lo que me puso el mensaje ya revisando me gustó otra cosa que me hice los vídeos de 25 minutos originalmente cuando uno grababa en la gopro 8 en 4k realmente no travesía mucho yo siempre lo mantuve como venía la gopro 8 este no sé si se podía hacer mayor cantidad del tiempo de grabación pero la gopro 8 cuando uno grababa en 4k hacía los vídeos de 8 minutos y en 1080 igual a 60 frames a 1080 los hacía de 11 11 minutos y cada vídeo pesaba 8 gigas creo que ahora no me acuerdo ahora veo pero si era bastante el peso que tenía cada vídeo pero eran cortes cortes de 11 minutos cortes de 8 minutos ayer cuando revisé y fueron dos este cortes de los cortes dos vídeos de 25 y uno de 10 obviamente cuando se apagó la cámara y estaba en posición bonito porque si yo quisiera hacer o subir todo un un viaje completo de los 25 minutos no tengo que hacer corte o no tengo que unir ya me lo facilito la cámara bueno a mí me gusta en lo personal igual cuando uno ocupa sacar un fragmento uno siempre tiene que ver parte por parte en este no será más de los 25 minutos de la estrella con el editor de la de la aplicación este lo estoy haciendo a 1080 según la página dice que la batería en duro dura dos horas dos horas y media según la página los dos días que llevo como digo le he aprobado muy poco está haciendo como segunda prueba pero esta prueba la estoy haciendo con el intercomunicador con el micrófono intercomunicador no sé si me llegara a escuchar bien no sé si llegara a escuchar no sé como es la primera prueba que estoy haciendo no sé cómo se irá a comportar el intercomunicador pues lo que sí sé es que cuando pego el intercomunicador y puedo escuchar música la música como que sale brincando como casi cortes ya me ha puesto a ver varios videos en varios intercomunicadores a lo que entiendo si hace ese brincoteo cuando usted intenta escuchar música y utilizar el intercomunicador por medio de la música no sé si deberá usarlo solo solo el teléfono o solo sin teléfono no sé hoy me daré cuenta cuando llegue a la casa y revise los videos la cámara en tamaño comparado con la otra es un poco más grande igual las baterías en duras son más grandes estoy muy contento y obviamente con la resolución con todo lo que tiene la cámara ya he hecho varias pruebas normales en comparación si le quitaron una función que tenía la otra cámara que es el gps ya esta viene sin gps entonces no viene con gps igual sigue subiendo en la cámara cuando se conecta el cable se la configura para que suba automático viene con otra función que si usted termina de si se termina de hacer la subida que la cámara le puede borrar el contenido que tenga el acd si usted quiere tiene muchas cosas adicionales que le pueden comprar lentes que pronto tal vez compren unos lentecillos para probar en diversas situaciones y yo sé que se hubiera usado un lente el día de ayer cuando andaba por este rumbo se hubiera visto mejor la puesta del sol o las nubes la calle ah bueno le cambiaron la posición del micrófono ya el micrófono no está a un costado sino sobre la parte del botón de el capturador o como se llame el de inicio de grabación el parlandillo se ve más grande tiene una salida diferente tiene como un protector de agua las mismas patillas que se le pone para ponerle en el coso de la cámara no sé cómo iré a reaccionar con respecto al pasajero y el intercomunicador si irá a ser igual les escuche saltos de voz o cortes hágase de cuentos que está hablando con hipo una robanada así el lente que trae esta cámara no sé cómo se dice o no sé que tiene un nombre que repele el agua o sea si se sumergen el agua usted la levanta el lente automáticamente el agua la repele eso tal vez nos evita un poco que andamos en carretera y esté lloviendo probablemente el lente no se vea con gotas ya eso se quita una esa función de usar el dedo como escobilla ya que como yo tuve la 8 el lente la 8 si se quiera el lente a la mierda con todo la gopro 8 hero black quedó descontinuada ya no existen ni siquiera la gopro la tiene ya en la página la quitó hace ya un paso de tiempillo ya la quitó hace tiempo y no la estaba vendiendo igual que la gopro 9 tampoco está yo creo si no me equivoco creo que todavía existe en gopro en la está la de la 10 en adelante creo la cámara esta yo la mandé no la mandé a traer esta la compre aquí en el país porque yo obviamente cuando mando a traer algo siempre comparo precio exterior precio nacional y pues la diferencia que tenía del precio traerla al precio aquí eran como como unos 5 rojos creo que eran como 5 rojos de diferencia o una cosa así del precio envío y precio cámara o casillero la diferencia eran como 5 rojos entonces si no preferiblemente la compro aquí ya que la diferencia es mínima y aproveché una oferta una ofertilla que tenía la gente de de intelec que venía la cámara 3 gigas escandix para estas cámaras es mejor utilizar tarjetas de alta gama como se llaman hay una gama alta que es baja por ponerle un nombre que son las que yo compre que ya he comprado con la gopro 8 que eran cada dos memorias de 128 gigas mucho mejor mayor velocidad de cámara mayor calidad de videos eso yo lo aprendí por lo menos lo investigue con un compa que se yo en youtube se llama willy fox él explicó detalladamente el uso de las memorias y todo lo que conlleva a la memoria eso fue ya hace tiempo pero sigo me queda en mente otra cosa que no cabe mencionar como les digo yo tengo una memoria de 128 gigas en la gopro 8 la de 128 gigas me daba una duración de grabación de 4 horas y media 5 como 5 horas ahora me fijo pero como 5 horas a 1080 a 1080 en esta gopro 12 me da 7 horas 7 horas de grabación de 128 gigas cuando la puse en 5k me lanzó una duración de video como de hay como de 3 horas de 128 gigas 3 horas de grabación se supone que si tuviera 2 horas y media de grabación y llego a la casa con una hora utilizada tendría que tener como un 50% de batería por ahí relativamente aunque eso va a parar un poco menos porque le tengo activado la conexión por wifi bluetooth entonces eso todo el mundo sabe que cuando le activan la función remota a la cámara la duración de la batería va a ser menor perrillo baboso la duración de la batería va a ser menor porque está consumiendo más en teoría también aproveché y compré más baterías en duro igual lo vi muy barato este 2 baterías en duro y la base con el cargador por aparte de la cámara para mí en lo personal es mucho mejor cargar las baterías aparte de la cámara porque la cámara evita sobrecalentamiento y eso reforzarse aunque está apagada digamos que como para minimizar el uso del puerto y ya sea que uno utilice nada más el puerto para conectar la cámara para la computadora que está contando no es nada más así que las baterías que están construyendo tanto en la cámara esos son ies todas las baterías todo el puerto el puerto está roto seguros que siguen los puertos muyelfentos los puertos